La ciudad de México, GH, a pocas semanas de que se presentará el incidente de Sague, presuntamente los saqueos vuelven a victimizar a Televisión Azteca, siendo ahora la conductora Patti López de la Cerda la afectada. Las publicaciones ponían a Omar Cerón como el responsable de la filtración de las fotos íntimas de la presentadora de la cadena de la Jusco, pero tanto Cerón como López salieron a desmentir tales acusaciones. Te quiero Omarcito. No obstante versiones indican que Estados Unidos y Reino Unido habían advertido con anterioridad sobre la vulnerabilidad de las redes de Wi-Fi que los visitantes usarían en su estadía en tierras rusas, ya que los hackers informáticos de la zona han colocado virus en los proveedores de Internet inalámbrico. Imaginemos cosas chingonas. Mañana gana México arroba Azteca Deportes Almohadilla y Canadá y Mundial Almohadilla y toca pic.twitter.com barra opter 65t. Patti López de la C. Arroba Patti López de la C. 26 de junio de 2010.